¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo crear carpetas en Windows. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un clic izquierdo en un lugar vacío de Windows y seleccionar la opción carpeta. Aquí colocamos el nombre y ya está. Ahora otra opción, otra manera de crear otra carpeta es solamente aquí. Ahí está. Vuelvo a repetir, o si no, de esta forma. Es más larga, pero igual funciona. Y la manera más fácil es las combinaciones de teclas, que es Ctrl Shift M. Ok, ahí está. Ahí está. Vuelvo a repetir, Ctrl Shift M. Ahí está. Ahora, para cambiar el nombre de la carpeta, es haciendo doble clic lentamente. 1, 2, y ponemos aquí. Listo. Ok, espero que te sirva este video tutorial. Practica y nos vemos hasta el próximo video. Suerte. ¡Suscríbete al canal!